A ver pues entonces esto lo cortas y ya está Hola chicos soy RubenRBN y aquí estoy un jueves más con la señorita Killer Queen o Fenix de los X-Men Que te gusta un cosplay eh A mi que me gusta un cosplay bien hecho verdad Un cosplay como quien hace muchos cosplays también Quisiojara si pero Que se vuelve subiendo que es un poco Un poco bitch Es un poco bitch Pero Pero, no sé, ¿qué vamos a comentar hoy? Porque ha habido muchas cosas, ¿no? Ha pasado muchas cosas. Bueno, ha habido un megadrama por el cual yo estoy muy triste. Por favor, un poquito de música melancólica. Sí, estoy muy triste porque Ador ha decidido abandonar. ¡No! Ha decidido abandonar el concurso. Pues porque estaba un poco harta de sus comentarios. De los comentarios, de que no entendieran su manera de ver el mundo drama. Sí, y porque también sentía como que ella no pertenecía a las All Stars. Entonces, pues aunque habló con Michelle, porque en el capítulo salió que habló primero con RuPaul, habló con Michelle, pero no decidió, no hizo ni el strass que primero sí se fue. La verdad que a mí es una de mis favoritas, como bien sabéis, porque me gusta que sea diferente. Pienso que en un All Star tiene que haber un poquito de todo y ella le daba ese punto urbano, diferente. El estilo Grants, que ya es lo que lleva, ¿no? Un estilo callejero. Así que estamos un poco tristes, ¿verdad? A ver, tampoco iba a durar mucho, ¿no? Yo creo que... Es que a ti no te gusta la mierda. A ver, a mí me gusta Dor, pero me gustan más otras, entonces eso es lo que hay. Ya basta de dramas y vamos a lo que hemos venido, que es a comentar porque esta vez había habido Runway. Sí, bueno, pero antes ha habido el Snatch Game, que lo han hecho... El Snatch Game. Ha sido muy bueno, el Snatch Game, que han... Bueno, han hecho personajes, pues que no todos conocemos aquí. Yo básicamente conocía a dos. Que estaba... Bjork, que estaba total comiéndose el trozo de papel Katia. Y estaba Alaska, que tenemos que contar que Roxy decidió cambiar su personaje porque Fifi manipuló un poco la situación, dándole a entender de que ella no tenía... Eres mala, Fifi. Eres mala. De que ella no tenía un buen acento español, ¿no? Exacto. Que tendría que tener un buen acento español para ser mucho más igual que Sofia Vergara. Y yo creo que le pegaba mucho más a Roxy a ser Sofia Vergara que a Alaska, que patinó al fin de Alaska bastante. Es decir, fue como... Pero bueno. Es ahí donde vemos. Pues vamos sin más dilación a comentar los estilismos de este Runway maravilloso, que pinta muy bien, sin ador y con una eliminada. ¿Quién será? Dos ganadoras, bueno, maravilloso. Dale play. Venga, con fuerza de esta supersónica de fuego, hay play, fuego. Eso es un poco Rafa Mendes. Sí, fuego. Vámonos. ¡Guau! Me gusta. ¡Oh, todo rosa! Que lo que nos gusta a nosotros es un rosa, ¿verdad? No, y aparte es un estilo que no es el de siempre, ¿no? Es decir, esa peluca es diferente. Diría un poco la peluca. Igual, sí, la peluca es un poco Bartungui, pero bueno. ¿Qué pasa? Látex eleganza. ¡Qué guay! ¡Qué calor, ¿no? Sí, lo que pasa es que, madre mía, tienen que estar sudando la gota gorda del maquillaje, por eso... ¡Madre mía! La cortinita de Estrella Es como Katy Perry, ¿no? Bueno, látex, un body de vinilo A ver, a ver ¿Te pones un body en el All Stars? Es decir, ¿All Stars te pones un body? No Y hemos de decir que los maquillajes de Fifi están decepcionando mucho en directo, ¿eh? Porque muy guay en Instagram Se nota el Photoshop del Instagram ¡Oh! ¡Qué pelo, por favor! Me encanta el pelo Y todo el vestido con esa cola, eso me lo voy a hacer Me gusta, me gusta Es muy tu rollo, ¿eh? Ese pelo así tan grande ¡Wow! Yo quiero ese pelo ¡I'm living for that! Me gusta ¡Yes, malo guay! ¡Wow! Encima es que es muy ella, ¿verdad? Muy en plan dominatriz, pero ese boom ¡Latina! 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 ¡Vámonos! ¡Wow! 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 ¡Bueno, un poco de color! Me gusta, me gusta Es decir, es como... No solo el látex tiene que ser... Tiene que ser negro, ¿no? Podemos usar un látex... Es amarillo Me encanta, es decir, amarillo Es muy guay Y los labios son muy guay Y la peluca Y la peluca Y la peluca La peluca, por Dios ¡Vaya! 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 ¡Qué arte! ¡Bravo! ¡Y lleva la pinza y todo! ¡Qué arte! ¡Me parece que Alaska! ¡Uh! ¡Qué Alaska! ¡Qué Katia! ¡Es Katia! ¡Está maravillosa! ¡Ah! Y encima está dándolo todo Es un poco como de sincronistada Sí, es como... Natación... Un poco... Natación extravaganza, ¿no? Natación extravaganza Sincronizada eleganza O algo así Está muy guay, la verdad Lo que pasa es que, madre mía Para moverse con eso Es imposible Así ¡Wow! Es que es una mujer ¡Me encanta! Es que es una mujer A mí me recuerda mucho a... A una dominatrio de estas... ¡Vampiresa! Es muy guay Y lo de los brazos es muy guay, ¿eh? Es como... Un poco kimono, ¿no? También Daría un ruido kimono así leather Porque lleva las correas, ¿eh? Está guay, está guay Es que es... Es muy guapa, ¿eh? Es decir No es necesario Pero todas han ido La mayoría un poco a lo oscuro, ¿no? Sí ¡Mira! ¡Hombre! Pues mira, está guapa, ¿no? Sí Alaska está guapa Porque normalmente tenemos acostumbrado A ver a Alaska Con el pelo gigante Con el pelo... Muy... Está haciendo un poco... Robot... Eh... Latex... En real-less, ¿no? Un poquito así Con los movimientos que está... El maquillaje es muy guay Sí, el maquillaje está muy guay, sí La verdad que sí Ha hecho el difuminado muy bien Y... Y no sé Creo que está... Arrupo el de agujo ¡Waah! Como mola Lo que pasa es que tiene el látex muy mal cuidado Mira como se ven las manchas ahí Es que tú sabes que para meterte el látex tienes que lubricarlo ¡Waah! El ginger green Me encanta el ginger Porque... Esa super cadera que tiene Pero eso no es látex, ¿no? Es como un poco imitación a látex Un poco vinilo, ¿no? Sí, es un poco más vinilo, sí A ver, no todas tienen el caché que... Para comprarse un vestido látex Eso es... El látex es carillo Es moni, 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 moni Poderío No, pero es que está... Y el culo se pone mal Es que tiene... No, ese es su culo Eso no se lo pone ¿Tú crees? Yo creo que sí, pero... ¡Waah! ¡Fua! ¿Hola? Es como un rollo africano Es como... Como tribu africana Pero de alta pasarela Moda, runway Me parece que me recuerda mucho a nuestra amiga Didi Maquiavelli Sí, es verdad Se da un rollo a cuando Didi va a las 080 y todo este tipo de pasarelas que hacen esos maquillajes tan guay Didi, un besito Un besito, Didi, enorme Es que Didi es moda igual que Detox es moda Total Es espectacular Para mí el... ¡Vámonos! Mi favorito es el de... El de Didi Sí, pues... Es que mira todas Y mira a Fifi Es como... ¡Hola! El cable, hija En su vida Para no solo crecer mi carrera Pero para construir algo que podría ayudar a lanzar a otros Cada semana que estás aquí Es otra oportunidad Para construir tu marca Y tu legado Entendido más o menos que... Que deben valorar que es una oportunidad muy importante Exacto Y no solo para ella sino para el resto del mundo Que esto va en referente a lo que ha pasado con Ana Exacto Tendrían que meter alguna, ¿no? Sí Para reemplazar a Dor Sería lo más Yo creo que va a ser... Una repesquilla de estas Por favor, que metan a... A Kinsey A ver... Vámonos Alicia Bueno Sí, las dos han hecho... Pues mira, yo te digo que yo le voy a dar... Entonces, el rollo oscuro no está triunfando mucho Yo te digo... A RuPaul no le está triunfando mucho el rollo oscuro A ver, es que ha sido un poco cambiar, es decir... Es todo... ¡Ah! Muy bien A ver, las dos han hecho muy bien el... El snack game y... Y vamos, yo lo he visto guay Sí, muy guay Yo he de decir que yo en el snack game me quedaba con la vista de Edwards Ha sido la que mejor ha estado y en comparación con... Yo en realidad es que no conocía el personaje entonces, pero me ha hecho gracia porque estaba como muy... Sobreactual Sí, exacto Es que... Muy exagerada, era muy guay Vámonos ¿Perdona? ¿En serio? En fin... Es decir, te pones cuatro patos que te compras en el chino y un body y te salvas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se ha cambiado! ¡Vámonos! 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 Vamos a preparar más para ganar sangre por todas las cosas Pero en realidad estos duelos no son como tan... a muerte, ¿no? No, claro porque no te vas, es más... Es que a veces es hasta una responsabilidad, yo no sé cómo me lo tomaría, sería como un... Es como... Lo hago mal y me quito el muerto encima o... claro, es un poco complicado La cara parece que va a fijar... ¡Oh, que bebé mío! La cara va a plano de hecho Sí, sí Va a que... No sé... Algunas cangrejeras Me gusta mucho el mono, ¿no? Está muy guapa Alaska, sí Sí Está dando feminidad, que no lo suele dar, ¿no? Y está muy guapa O sea que baila como un poco... ¡Ah! Anda, se ha cortado el vestido para acá Se ha sacado una tijera de la teta y se ha arrancado todo el vestido Se lo ha rajado ¡Que se ha rajado una falda de late! ¡Del ator del bueno! ¡Mira que hace! Su movimiento de estrella ¡Ay, ay, ay! ¡Está loca! ¡Jajaja! El tacón es muy bajito, ¿eh? Sí Perdona ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Jajaja! Mira que Katia es muy buena haciendo Lixin, pero te la está ganando, ¿eh? ¿Perdona? Me encanta El pie Madre mía, es que Alaska está como un cencerro Es que me la va a pasar Alaska está como un cencerro, está loca Pues mira que yo adoro a Katia Me parece que siempre ha hecho unos tips maravillosos Pero creo que se la ha ganado Alaska completamente Se te va un poco los ojos por los colores, pero... Alaska es mucho más graciosa, en realidad ¡Bien! Pues tiene un... Bueno, tiene un problema, ¿no? Sí, porque encima están... Rolasca Talks Por eso le digo que creo que... La tirana se va a su carta Es decir... Aunque pienso que deberían... Aunque bueno, en este caso sí que sería como la peor, por así decirlo Pero deberían dejar un poco las amistades fuera Porque va a llegar un punto en el que van a tener que competir entre las amigas A ver... Y ahí va a ser donde... Para mi gusto la peor de hoy en general ha sido Fifi Tanto en el runway como en el... En el... A ver... De hecho, Tatiana ya... O sea, jamás pensé que... La cara que tiene Tatiana es de me voy Pero porque... A ver... Es que es... A ver, también entre las tres... Tatiana es la más floja de las tres Tiene la otra... ¿Verdad? Puede que... Es como hemos dicho muchas veces... RuPaul's Drag Race es una coomb de la real world Y en la real world ahoraa... Esos veces vamos a intentar hacer decisiones muy difíciles Y hoy es una de esas veces Yo no puedo considerar... La gran volte, como, ¿eh? Vale. Dice que ha considerado todo, tanto el snark game como los comentarios y como el runway. Para, pero vamos. Una cara de Tatiana, pobre mía. Es que es un problema de las amistades. ¿Es decir? ¿Es decir? Que yo lo sabía. Yo también lo adiviné. Yo sabía que las segundas tibéis Tatiana. Lo que yo no me esperaba es que las otras dos estuvieran en el... No, eso yo tampoco me lo esperaba. Yo pensaba que iba a estar Fifi y otras. Yo creo que Detox y Roxy no se lo merecían. No se lo merecían. Es verdad que Roxy ha estado muy... Es que lo que tiene Tatiana también es que es de las primeras ediciones, no ha tenido mucha relación porque estas ediciones tienen tanto bombo. Le ha venido todo eso un poco... le perjudica, por así decirlo, ¿no? Porque... Una putada. Gracias. A ver, a mí me da penilla en el fondo. Es decir, yo creo que no... Tampoco era de las fuertes, fuertes, pero creo que Fifi hoy ya se debería ver en el podcast y mira que yo siempre he sido... A mí me está decepcionando mogollón decirlo, que yo soy super fan de Fifi en Instagram porque es lo más los maquillajes y las caracterizaciones que se hace, pero estamos descubriendo que hay mucho Photoshop y mucha buena iluminación porque en realidad... y que no puedes ir con un puñetero body a un runway de un All Star, ya está. Es decir, ¿no? O que el body sea de pedería, entonces sí. Es que estoy con muchas ganas de saber lo que es. A ver si la van a estar metiendo en una escuela paralela como hacen en Gran Hermano o algo así, ¿no? No sé. Qué maravilloso, te imaginas que soy un Star, un All Star que no acaba nunca. Infinito, todos los días All Star, maravilloso. Muy bueno. Me encanta la risa de Malavilloso. Qué mala. Qué grande, ¿no? Es que... yo no sé qué van a hacer, porque qué irán a hacer. Ahora, como se ha ido a Thor, van a batallar ellas dos o... Ay, Dios mío. ¿Qué será? No sabemos. Podéis seguir pensando y mandadnos nuestros comentarios. Dejad en la cajita ahí de abajo de comentarios qué pensáis que va a pasar. Está siendo épico, es decir, creo que es la mejor edición ever. ¿Antro cambio? Sí, porque la última que vimos, la 8, fue un truño así. Mojón. Pero esta está siendo... Yo creo que se ha metido la fila. Bueno, a ver también las figuras que tienen aquí... Son muy fuertes. Maravillosas. Son muy fuertes todas. Así que nada, vamos a esperar a ver qué pasa en el tercer capítulo. Bueno, chicos, pues si os ha gustado este vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle like, compartirlo con todos vuestros amigos. Comentarios, así. Queremos saber lo que opináis, lo que pensáis de que se ha ido a Thor. ¿Cuál va a ser la siguiente? Hacernos de pitonisas. Venga, pitonisa, dorlas todo. Porque dice que tú eres un poco pitonisa, así que la siguiente tienes que venir de pitonisa. ¿Sí? ¿Prometido? Venga, venga. Prometido de pitonisa a tu rollo, pero de pitonisa. Venga, va. Killer Queen se ha comprometido a vestirse de pitonisa. He dicho que lo intentaré. Pitonisa, adjudicado. Así que nada, pues nos quedamos aquí pensando a ver... Muy llamada a la misma usted, para que nos cuente. ¿Te imaginas? Maravillosa que está muy loca. Pues nada, chicos. Bueno, sería que os mandamos un beso muy fuerte. Gracias por los comentarios, por los likes, todo. Por todas las visitas. Es maravilloso que estéis ahí con nosotros, así que os mandamos un beso muy fuerte. Y nos vemos el jueves que viene.